Paso dos semanas y aún duele el knockout El martes fue el lunes, confusión total Ya se fue Dujome y Durán Barba Y llegar a octubre es lo mejor del plan Y está muy bien así, dormí no pienses más Soña que no se inunda más Nos siguen con vos, Vidal ya perdió la reta con la MENS La única ficha es Ciudad de Buenos Aires Nos siguen con vos, nos siguen de largo, van a otra parte Se hizo la noche, Mauri, vamos a acostarse Y ciegos con vos, Peña y Carrió que viven en Marte Me mata cuando arrepentido haces el actin Nos queman las horas, de esta manera nos recupera Como me gusta verte carburar así La bomba del dólar que puede estallar Dos lucas o el IVA no lo va a calmar La excusa es la cusa para apaciguar Mientras tira mierda a Carrió en su estándar Y está muy bien así, dormí no pienses más Total Fernández va a agarpar Nos siguen con vos, Vidal ya perdió la reta con la MENS La única ficha es Ciudad de Buenos Aires Nos siguen con vos, nos siguen de largo, van a otra parte Se hizo la noche, Mauri, vamos a acostarse Y ciegos con vos, Peña y Carrió que viven en Marte Me mata cuando arrepentido haces el actin Nos queman las horas, de esta manera nos recupera Como me gusta verte con el Pumas Teeth Teeth